Música Amigos de Record.com.mx Muy buen martes, no vengo vestido de toti ni mucho menos Ni me tragué un romano de Roma, es que ya soy un bicicleto y tengo que venir muy bien protegido Pero vamos a platicar de mi AME, del AME que anda realmente fantástico Grandísimo paso del equipo de Miguel Herrera Es el tercer lugar general, segunda mejor defensiva y segunda mejor ofensiva Eso nos habla clarísimamente de un equipo equilibrado, un equipo que atiende perfectamente ambas vertientes del juego Miguel Herrera cuando llegó al AME, fiel a este estilo audaz, irreverente, echado para adelante De pronto contagió a su equipo y de pronto algunos jugadores no entendían este concepto, este estilo o este sello Y estaban para cualquier parte Después de cierto tiempo el AME se ha convertido en un equipo maduro, en un equipo estable, en un equipo sereno Que sabe perfectamente en donde transitar, como transitar y a donde, y a que horas hacerlo Es por eso que hoy el AME levanta la mano y le dice a Xolos, y le dice a Toluca, y le dice a León Ojo, ojo conmigo porque voy por el título, así de claro y de fácil Si les parece revisemos individualmente lo que ha sido esta AME y esta evolución a través del tiempo Empezando por el tema de Mosquera Desde hace muchos ayeres uno esperaba que se acercara a ese futbolista fantástico y pletórico del Pachuca Hoy lo está haciendo Diego Reyes que sigue siendo un tipo inconmensurable, buena técnica El tipo va bien por arriba, sabe con la pelota, gana los bolos individuales Si bien es cierto a veces tiene estos excesos y lujos innecesarios, es un futbolista fantástico El tema de Paul Aguilar que se venía cayendo a pedazos en decadencia pura Después de la Copa del Mundo en Sudáfrica, volvió a retomar el camino Hoy es un asistente fantástico, tira cualquier cantidad de centros y de pases de gol Aldrete que anduvo en Monarcas y que más o menos tuvo una carrera brillante Aquí ha encontrado un lugar en donde establecerse de forma adecuada Juan Carlos Medina, este hombre que nos había ilusionado, que insinuaba muchas cosas y muchas veces Hoy es medular, si bien es cierto no tiene tanto glamour, no tiene tantas luces, no es tan luminoso No lo sigue tantos reflectores, el tipo es medular para esta América Se les lesiona Zambuesa y los equipos grandes reaccionan de forma adecuada ante las lesiones de sus titulares Y bueno, entró Molina, Montenegro volvió a agarrar estas musas fantásticas Lo de Benítez es increíble, está muy cercano a ser por tercera ocasión campeón de goleo Está un gol por encima de Paredes Y ha logrado en el momento clave de la temporada fusionar su vemencia, su grandísimo sentido Esa parte tan virulenta que tiene, tan vemente y tan voraz de jugar dentro del área De querer meter goles, de ser realmente lo importante Con una grandísima serenidad y madurez de entender y comprender Que no puede resolver todas las acciones de gol de forma individual A mí me pareció enorme, si bien es cierto la América ya estaba calificada desde la jornada pasada Cuando mete los tres goles Benítez va directamente a felicitar a sus asistentes Antes de ir a celebrar y saltar y gritar va y le agradece a Montenegro, le agradece a Aguilar y le agradece a Bermúdez El caso de Christian Bermúdez también, un futbolista que llegó como figura La América no lo ha sido y tal vez nunca lo será Pero ha logrado entender ese rol de sustituto de lujo Y de pronto cuando entra cambia las cuestiones La pareja, la pareja de Benítez, mi pollo Raúl Jiménez Un futbolista que ha venido creciendo de forma realmente maravillosa Fue campeón en Londres con la medalla de oro Y el tipo es la pareja perfecta para Benítez Se ha entendido que él tiene por supuesto el papel secundario en la delantera No le incomoda, lo hace de forma adecuada Juega en relación a lo que hace Benítez Y Jiménez ha realmente levantado su nivel de forma importante Ahí está el América, insistir, los equipos maduros, los equipos inteligentes, los equipos sensatos En el momento justo es cuando levantan la mano Y hoy el América, si bien es cierto que venía dando algunos tumbos al inicio de la temporada Hoy me parece, con todo respeto para los demás que han tenido una temporada mucho más constante Hablo de León, de Xolos y del equipo de Toluca Hoy el América luce sumamente amenazante para con el título La verdad hay que agradecer, hay que aplaudir la grandísima chamba de Miguel Herrera Del mismo Ricardo Peláez en haber conformado en poco tiempo un equipo sólido Si bien es cierto que no tiene tanto glamour, no es tan espectacular, no llena el estadio Azteca Ni mucho menos, le ha dado paso, le ha dado entrada a un equipo que sabe jugar a la pelota Y que es serio, pero serio contendente al título ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!